Educación, la mejor solución. Muchos piensan que en Colombia nos merecemos los problemas que tenemos, que nuestra situación no tiene solución. Pero se equivocan, sí la tiene, y depende de todos nosotros. Una educación de calidad, equitativa y pertinente. Esa es la solución. Y para conseguirla necesitamos el esfuerzo de todos, no solo del gobierno, también de los padres, los maestros, los estudiantes de todas las edades, los rectores, las autoridades departamentales y municipales, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, el sector productivo. Esa es la solución. Que todos nos comprometamos por mejorar la calidad de la educación. Tomemos un ejemplo. Corea del Sur. En los años 70 era una nación sumida en la pobreza y aislada del mundo. Y nadie imaginaba que 40 años después sería la potencia mundial que es ahora. Y su gran transformación, sí, se dio por el esfuerzo de todo el país para hacer de su educación una de las mejores del mundo. Se dio por el compromiso de todos. Por eso, aprovecha los poderes que te da la educación. Tú eres la esperanza para que nuestro país progrese y se convierta en un territorio de paz y donde haya oportunidades para todos. La educación es la mejor solución. ¡Contamos contigo!